Podría aguantar, no lo sé. Mi peor miedo son las sombras, y más concretamente la mía. Lo único que puedo hacer es encender este mechero para ahuyentarlas. Se ríen de mí. No existen, Raquel, no existen. No existen. No dejes que te loquedcan, no existen. No existen. Necesito dormir, no aguanto más. No pasa un solo segundo en el que cierre los ojos y mi sombra intente apoderarse de mi ser. Por fin puedo dormir en paz. No pasa uniciosa. Ya no cuenta de alguien. No pasa un poco más. No pasa solo. No pasa la vida. No pasa extremamente. Y la pasa unaatta de balón.